Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre Por favor, miénteme, necesito creerte Convénseme, miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada, pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime, mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme, como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Convénseme, miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Miénteme, como siempre Por favor, miénteme Por favor, miénteme Por favor, miénteme Necesito creerte Convénseme, miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.